Bueno, que subiéramos videos de lo que pasaba en el programa para que la gente que me dio chance de escuchar nos escuche y nos vea, listo, petición cumplida Búsquenos en Calma Pueblo Mega, tanto en Facebook como en Youtube Ok, ahora, a las 8, perdón, en el 18 minutos vamos a tener una sección que no sé si ustedes la van a amar o la van a adorar pero una de las dos es Todos conocemos a uno igual Quieren aparentar ser opositores, pero no nos engañan Nosotros los vamos a descubrir Maravilloso, digo que la van a amar porque la van a amar Nosotros en Calma Pueblo tenemos la siguiente teoría Todas las personas que dicen ser oficialistas tienen un opositor por dentro Y todos los opositores tienen un chavista por dentro Suena, ojo, suena Es el genial jam político Claro, porque somos venezolanos Todos tenemos un poco de todo Entonces, vamos a hacer llamadas a personas que no tienen idea, que van a recibir estas llamadas y vamos a tratar de lograr sacarle ese chavista de closet Y cuando le saquemos el chavista de closet va a sonar esto Ajá Eres chavista de closet Ok, ok, aquí va primero tuyo Ok ¿Aló? Sí ¿Aló, sí, buenas? Sí ¿Gerardo? No, estoy equivocado Ah bueno, pero no me digas que estás equivocado Espérate Estoy haciendo una encuesta Pensé que era Gerardo Estoy haciendo una encuesta donde tengo apenas dos preguntas Yo soy de data análisis Y es una opción A o B Si quieres te la hago de una vez ¿Y listo? Dale, dale Ok, fíjate ¿Tú prefieres que caiga un diluvio grandísimo en el mundo y que el planeta se extinga o que ¿Cómo que se llama? Arias Cárdenas sea gobernador El diluvio Oye, bueno ¿Ves? Este es un opositor de verdad Un aplauso ¿Ves? Chicos, Rafael ¿Ves? Que no lo lograste No lo logré nada Tiene que la que Usted va a dejarle la fibra roja No, pero espérate Pero bueno La gente está llena La gente está llena de odio No, pero no te acercaste ni un poquito Prefiere el diluvio ¿Aló? Ajá ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, corazón? Ay, bien, mi amor Qué bueno que te vi Que te escucho, perdón Ay, qué bueno Yo también Mira, ay, ¿sabes qué? No me vas a creer Yo que te quería contar esto Ajá Me compré Logré comprarme una ropita roja Bella, 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 bella Roja, camisa y pantalón y todo Todo, a ti te gusta Sí, ¿verdad? Roja, roja A mí sí Yo sigo diciendo que es un calor bello Dímelo, dímelo Grítamelo, dime Te digo que me encanta el rojo Ok, ¿sabes qué te canto yo? Ajá Chavista Chavista de toque Chavista de toque Voy a sacarte A lo largo de este Ya entendí, ya entendí bien Ya entendí bien Cómo fue tu técnica Oye, primero Primero fíjate que la dominé con la técnica La dominaste El color Ok, vamos a hacerle al color Pero fíjate que a mí me tocó uno lleno de odio como yo El mío no quiso Igual Que fui tan simpática Claro que sí Fue suerte de mi vida del universo El mío no quiso echar para atrás Nadita Nadita Uy, creo que este tema fue un premio No, este tema puede Pero hay que meterle más candela Más, más candela Ajá, aquí viene la llamada Aquí viene la llamada No, no ha caído la llamada Bueno Me encanta esta sección ¿Por qué? ¿Por qué la vas a convencer? No, ahorita yo ¿Cómo quieres que ruese? No, no, no Me voy a ir por el apellido del presidente Por Maduro Oye, por el plátano Maduro Algo clásico Saco chiste Digamos, doble sentido Para que el pueblo se siente identificado Y saco su lado rojo Y los delato Ante el país Y no tiene nada de malo Los delato Los delato Los delato Somos los mismos venezolanos Ajá, los delato Hay que pegarle una llamada Silvia Sí, sí Sí, no Los abandonados La sección no sirve Tú sabes que mucha gente Se ha ido del país Y abandonan las casas Yo que tengo la oportunidad De hacer ejercicio Que todavía me puedo mover A pesar de mi sobrepeso Evidente Aló Sí Sí, buenas Sí, buenos días Dígame Mira, tengo una pregunta Yo trabajo para la fundación De automercados Una fundación sin fines de lucro Y es simplemente una encuesta Una pregunta Tú escoge la opción A O la opción B Y ya Ok, te la digo de una Ok ¿A ti te gusta Tú comes plátano maduro? Sí o no Sí o no Oye, vale Qué triste No sé hacerlo Vamos a ver Manuel Ojalá Pero soy malísimo Oye, qué horror No puede ser Estoy frustrado A mí no me gusta Y me pongo muy malcriado ¿Por dónde te vas a ir tú ahorita? Vamos a ver Te lo juro Que no sé a esta altura ¿Qué voy a decir? Es el problema De los nervios Que generan Como lanzárselo Aló Es un poco incierto Como el orgasmo ¿Quieres que escribas clóset? Sí, sí Claro Sí, tiene que ser Ajá Vamos a ver Si logro sacar Chavista de clóset Deberías llamar A casa de mi Para sacar Aquí un chavista de clóset A ver si mi abuela Me andás a llamar Pregunta por la señora Ligia A tu pobre abuela anciana Sí, sí, sí Vamos a llamar a otro Por favor No, no, no No, perdón Mira No, no, espérate No, no, pero como Yo no voy a hablar Habla tú con ella Habla tú con ella Y dile que eres de Espérate Habla tú con ella Y dile Que eres del seguro social Que eso a ella Que ella Le fascina Cuando la llaman del seguro social Eso es No, y tú le Y tú le Pero no, no, no Por favor Pensa que le van a quitar los churupos Y se va a Sentir Ajá Aquí está cayendo Estamos llamando Sí Ponla, ponla a llamar Pero no me gusta Aló Aló, hola ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Mira Aló, es Armando Armando Sí, ¿cómo estás? Mira Te iba a decir algo ¿Viste? Sabes que lo del motor del carro Vale Los motores ¿Tú crees que los motores Están funcionando? Oye Te trancó Te trancó mi tía Te trancó mi tía No la supiste No la supiste No la supiste Me agarró Y volaste al foso No, yo te dije Que hiciste la macumba radial Te dije Te dije Pregunté por mi abuela Pero tú te quisiste ir ahí Como una imitadera ¿Qué es loco? ¿A quién imité? Bueno, te toca a mí de nuevo Esto no vale Esto es trampa Ya va Vengo yo Vengo yo No, no vienes tú A ver Ok, el tercer fracaso Venezuela, prepárate para... Venezuela, prepárate para... ¿Cuánto vamos? Dos a cero Vamos dos a cero Me llevo una Dos a... Dos a... Uno a cero Uno a cero Es hasta dos El que haga dos Ya tengo que inventar Las reglas hechas de infección Vamos a poner la canción Vamos a poner la canción aquí Mira, esto se está haciendo largo Hay que organizarla mejor No, no, no Vamos a despedir esta sección Estuvo chéverísimo Vamos a poner una más Una más ¿Se va a lograr una llamada más? Yo sé Es que como tanta gente Se ha ido del país No te digo Abandonan las casas Y las líneas Aquello es... Uno llama de repente Para la casa De Mario 5 Uno Aló Aló Sí, dime Aló, ¿cómo estás? Sí, ¿qué hablo? Mire, Rigoberto ¿Cómo estás tú? Vale, ¿cómo te vas? Rigoberto Creo que quieres hablar con Freddy Ah, sí, 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 claro No, no, no Freddy no ha llegado Ah, no ha llegado todavía Cuyo, qué problema Que ando con un rollo de motor ¿Cómo crees tú Que están los motores ahorita? ¿Motores de qué? Los motores, pues Los motores también, ¿no? ¿Qué motores? Vale Lo que hacen que avance todo Claro, hola, chico Ah, bueno Oye Este no Este no Este no quiso Este no quiso Oye, se puso Se puso Se puso grosero Vamos a decir una más Porque está sabroso Me gustó Vamos a decir Me gustó Me gustó Pero fíjate que El señor con su poesía Dijo No oda Él quería poesía Claro que sí No oda Poesía No, no, no Te voy a decir una cosa La gente está llena de La gente está llena Está cansada La gente está cansada La gente Uno ya Porque hay poco Colado chavista Allá en el venezolano Y Aló Aló ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Es Ramón Te estoy llamando De la Del centro civil Yo soy vecino De acá De la parroquia Ajá Ajá Entonces, bueno Yo quería saber En tu casa Por supuesto Ahorita hay agua, ¿no? Eh, ahorita no ¿Ahorita no hay agua? No, no Porque justamente abrimos El paso de agua Pero tú, o sea ¿Sientes que ha habido Una mejoría con el agua O ha empeorado? Pienso que ha empeorado Porque, por ejemplo Lo que son viernes O sea Nosotros toda la semana Tenemos racionamiento ¿Verdad? Ajá Entonces aquí Solo ponen el agua Lo que es viernes Sábado Y el domingo La quitan A cuestión Del mediodía Dime exactamente O sea ¿En qué zona? ¿En qué municipio Vives tú? En el Dos Amanes En Baruta Ok, la quitan O sea Que tú no Tú ni de broma De repente Votarías por Una opción del gobierno Así acomoden Las cosas Eh, no Oye ¿Y usas Prendas de color rojo? No Nada Nada con eso Ok Bueno Mira, yo te voy a pedir disculpas Porque el super internet Está haciendo este tipo de preguntas Que no van al caso Mi amor Yo quería retomar un momento La La conversación Este El tema del agua ¿Verdad? Ajá Ajá Bueno, es un tema Que obviamente Nos tiene a todos acontecidos Complicadísimo Estamos tratando De solucionarlo ¿Qué método Utilizas más? ¿No? El de bañarse con todo O esperar a que llegue Porque también es un tema De higiene ¿No? Claro Bueno Si hablamos de higiene Como del lugar Puede ser Claro Uno tiene que Guardando agua En botellones Este O cuando Tiene el agua Ahora ¿Tú quisieras que La bomba de agua Tuviera una mejor revolución? Obviamente Entonces ¿Entonces tú apoyas Esa revolución? No No La de la bomba Oye Pero oye Mira Oye Vale Fíjate La tenía ahí Casi lo logra La tenía La tenía Casi lo logra Tú apoyas Esa revolución Yo pensaba Pero es que Es que Es que Me engolosinaste Te engolosinaste Tú tenías que decir Tú tenías que decir Pero tú le das Hay que darle más revolución Para que la bomba Hay que darle más revolución Ah Y ahí caía Pero bueno Pero nada Ya nos vamos Nos vamos para siempre A nos música Y nos vamos para siempre Ok, ya venimos Todos conocemos a un rival Quieren aparentar ser opositores Pero no nos engañan Nosotros los vamos a descubrir La vista de Kionce Eres mucha vista de Kionce Ajá La vista de Kionce Eres mucha vista de Kionce 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 Kionce